qué tal mis queridísimos capitanes del alma santo ustedes bienvenidos a este vídeo tutorial del airbus 320 aerosoft exclusivo de colombiana de aviación aquí vamos a aprender a cómo configurar desde la active sky vamos a ver un poquito del navi grab charts nos vamos a ganar también un poquito del sima cars en fin vamos a ver varios puntos va a ser un poquito largo pero muy sencillo de digerir así que iniciamos primero que tenemos que hacer antes de ejecutar el simulador yo aquí lo tengo bueno porque ya lo ya lo había hecho previamente primero tenemos que buscar este programita que se llama aerosoft airbus ex fuel planner si aquí vamos a configurar nuestro bueno el archivo está donde se instaló su carpeta este del aerosoft de airbus y ahí va a estar instalado este programa lo ejecuta de modo administrador y es muy sencillo ponemos la salida la llegada y el número de vuelo pero en el nivel de vuelo y aquí vamos a colocar los pasajeros y a todo lo demás nos lo pone de manera automática una vez que ya lo hicimos bien le vamos a poner aquí en general la sheet si entonces una vez que ya tengamos esto ya podemos nosotros ejecutar el simulador para que lo pueda cargar bien muy bien ya después de esto fue ahora así que básicamente muy rápido me voy a meter a detalles esto es para el combustible la carga y no vamos a tener problemas de combustible entonces una vez que ejecutemos ya el simulador ya aparecemos en gate estamos en en cali en bogotá y puesto nos vamos a ir a ejecutar el active sky es muy sencillo de configurarlo si no vamos a ir a plan de vuelo la salida es el sierra que lucha lima el destino es miami el alterno es cuba y el nivel de vuelo final nos vamos a ir 39.000 pies ok le damos aquí en refresh y en busca alguna aparente ruta a mí no me importa la ruta que nos está apareciendo aquí porque yo ya tengo planeada una vamos a mapa y ya nos cargaron por ahí las nubes está sabroso clima entonces ya minimizamos automáticamente ya se está sincronizando con las nubes ahí ya se ven con él la meteorología real que hay actualmente en cali ok después de esto todavía no voy a ejecutar el simulador porque todavía tenemos que cargar combustible y nos tenemos que conectar la red y bajo si cargan el simulador si luego cargan combustible les va a poner error así que tengan mucho cuidado después de eso nos vamos a ir a add-ons y aquí bueno yo lo tengo ejecutado aquí aparece en la parte de arriba aparece store y bap le dan clic y les va a aparecer eso ya le dan conectar con sus generales etcétera en este caso me voy a brincar hasta el accords send flight plan aquí tengo ya mi plan de vuelo ya prellenado entonces qué vamos a hacer aquí en el plan de vuelo no me voy a meter tampoco detalles y no va a ser un vídeo eterno simplemente ya está seleccionado bueno este será mi primer vuelo este tipo de vuelo instrumentos si hay afr el tipo de vuelo es de schedule programado de aerolínea mi número de bueno el primer vuelo que estoy llevando mi aeronave el tipo de aeronave que llevo el Airbus 320 corresponde a la al medium que es la M si chéquense que exactamente tengan todo esto ustedes en esta casilla es exactamente lo mismo que tienen que llevar el tipo de navegas de red de navegación que van a estar ocupando si y también aquí el rbsm para arriba de 290 hasta 410 es muy importante que seleccione esa casilla posterior vamos a indicar el ICAO de salida la hora de salida la MAC que en este caso de 079 en mi nivel de vuelo 390 la ruta tiene que ser con la salida pública asignada en la ruta con las aerovías y la llegada luego el de destino el tiempo de vuelo que tengo de combustible ya incluyendo la reserva que en este caso son 4 horas con 56 minutos después nos vamos al aeropuerto alterno si y también copien exactamente esto que es lo mismo que van a estar llevando lo único que va a cambiar este va a ser el día del vuelo y aquí va a cambiar desde el año el mes y el día y el número de registro de su aeronave si la matrícula el tiempo de vuelo que va a durar a el día de hoy y el total de personas nuevas que lo llenamos tal cual enviamos plan de vuelo listo set fly plan listo ahora bueno en este caso vamos a verificar no tengo este el servicio de torre hubiera estado buenísimo para darle una pequeña entradita a lo que es las frecuencias pero bueno una vez que ya hicimos esto nos vamos a la cabina nos vamos a ir a la cabina virtual de la airbus 320 ya que está cargado y todo ok vamos está en modo cool and dark ahorita les voy a enseñar cómo ponerlo en modo cool and dark primero ya que está modo cool and dark nos vamos a ir a baterías encendidas ya está automáticamente conectada la energía externa bueno más bien si ya está conectada la aeronave ahora hacemos uso de ella listo y posterior a eso vamos a abrir las válvulas de combustible las fuel pumps nos conectamos a la fuel pump eléctrica luces de navegación y vamos a acceder una vez las seatbelts and las smoking lights on y las emergency lights armamos y vamos a alinear los irs los ponemos en la posición nav ahí está vamos a encender las pantallas de este lado se encienden las del medio también que no queden tan brillosas voy a colocar una vez el weather más o menos a la misma altura activamos el radio weather también encendemos los radios listo ok aquí es la mcdu2 es la que está del lado derecho una vez que hicimos el procedimiento que les acabo de enseñar entonces nos vamos a ir a la número 2 y vamos primero les voy a enseñar cómo ponerlo en cool and dark nos vamos en esta pestaña que es aircraft state y aquí están los distintos modos ustedes van a seleccionar esta aquí en default que es cool and dark aquí lo seleccionan en depth definido vamos a llamarlo de alguna forma y si no lo tienen bueno una vez que ya seleccionaron eso si ahorita no lo tienen tal cual nada más le pican aquí y automáticamente se les va a poner todo desde modo cool and dark ok regresamos después de esto nos vamos a ir a load fuel y vamos a cargar lo que programamos en este en el aerosoft airbus x fuel planner si lo que ya habíamos cargado aquí le habíamos dado generarlo a shit antes de cargar el aeronave porque si lo hacen ahorita no se los va a reconocer esto tiene que ser antes de abrir el simulador de preparar esto bien entonces ya que lo tenemos nada más le damos aquí en load shit y automáticamente ya no se nos está poniendo el total de pasajeros el cargo el total de combustible el take off wait etc no entonces nos regresamos y vamos a abrir puertas listo puertas abiertas muy bien y también nos vamos a regresar aquí a checklist y lo vamos a activar ojo no lo pongan en modo on hagan ustedes mismos a mí me encanta hacerlo esto es una ayuda muy buena pero hagan ustedes mismos nada más activen checklist y hasta ahorita no vamos a activar nada más nos regresamos a las puertas en mi caso como tengo gcx que lo que pueden ver ahí ahí están ya preparando yo voy a cargar con control ship f12 y vamos a solicitar el catering service de una vez y vamos a solicitar que ya vayan subiendo y que también preparen ya la aeronave para la salida y ahí vienen ya los servicios ya tengo puertas abiertas vamos a verlo así rapidito cómo se conectan también ya están subiendo pasajeros bueno no vamos a hacer vídeo más largo están ya conectando ok después de esto nos vamos a ir a la mcd1 que es la que está de lado izquierdo nos vamos a ir a init y vamos a poner nuestra ruta aeropuerto salida y llegada que va a ser cierra kilo charly lima diagonal miami listo nos regresamos y ahora si vamos a alinear los irs y mi número de vuelo de hoy es colombiana de aviación 63 32 ok mi cost index ojo el cost index yo aquí ya lo llené en simbref háganlo también ustedes aquí me ya configure todo conforme a mi vuelo del día de hoy y aquí me aparece el cost index es de 16 entonces aquí lo colocamos cost index de 16 y mi número de vuelo perdón mi nivel de vuelo final es flight level 390 ok ahí está ya vamos avanzando después de esto nos vamos a plan de vuelo hay previo a esto sin encendir las luces de navegación si ahí están ya a mi plan de vuelo seleccionamos el licado de salida seleccionamos departure ok ojo aquí viene lo bueno vamos a checar los vientos aparece abrimos el ibap accords y seleccionamos aquí anda fallando la red de ibavo en pleno tutorial pero bueno ahí nos tiene que aparecer ahí está se tardó pero ya aparece tenemos vientos de los 340 grados con 10 con 7 nudos perdón entonces para eso nos vamos al fc al navigraft perdón y nos está indicando que tenemos pistas 02 y 20 muy bien entonces como tenemos en la pisa 02 y la salida en este caso va a ser kikun 3 alfa vamos a verificar la ahí está ya la salida kikun 3 alfa perfecto entonces verificamos que si sea la correcta es la correcta nos regresamos al fcx seleccionamos la pista 02 y la salida de kikun 3 alfa regresamos al plan de vuelo lo subimos y después de kikun voy a abrir para este efecto mi plan de vuelo le vamos a dar donde dice airways y ahora si nuestro último fijo es kikun entonces de aquí le vamos a dar por la superior quebec 101 quebec 101 posterior al fijo killer y luego por la superior golf 430 superior golf 430 muy bien ahora después de que metimos killer por la superior golf 430 hasta ursus y aquí va a empezar nuestra llegada si entonces nuestro último fijo era ursus entonces lo dejamos ahí nos vamos al borde perdón alicao de llegada arrival y vamos a verificar cuáles son las este los vientos en miami vientos de los 130 con 5 grados nos vamos a miami vamos a verificar cuáles son las pistas tenemos vientos digo vientos este pisas 8 izquierda perdón 8, 26, 12, 9, 27 y 30 entonces yo pienso que por estas 8 y 26 8 y 26 entonces la pista en uso es la pista 8 es la pista 08 entonces nos vamos a ir a la ILS 8 cual será buena por la 8 derecha si es la 8 derecha si perfecto y la llegada que me había programado el simple es FUGWIT 9 vamos a ver si está aquí está FUGWIT 9 vamos a revisarla nada más FUGWIT 9 donde estás aquí estás ok aquí está nuestro último fijo la transición es en Ursus ahí grafo Wim y directo a este BOR que es Delta Hotel Papa que es Dolphin luego aquí va a empezar la ILS a la 8 derecha así es aún nada más quiero revisar rápido estas muy bien ya quedó entonces está correcta nuestra configuración luego nos regresamos a flight plan y vamos a borrarle bueno ya cerramos esto ya no hay problema borramos el flight plan discontinuity y vamos a verificar rápido nos vamos aquí lo ponemos en plan me quedó un poquito de duda en la llegada ah no por eso es la salida vámonos a la llegada vamos a ir a por Dolphin vamos a borrar ahí está la llegada Dolphin luego vamos a hacer un pequeño viraje así como de gota para interceptar el localizador de la pista ILS 08 ok perfecto ya está perfecto nos regresamos aquí a el arco y vamos a insertar nuestro plan de vuelo perfecto posteriormente nos vamos a preferir no perdón a init siguiente y le vamos a poner 6.2 el block programar preferencias inicial el siguiente siguiente aquí es es en preferencias y luego le vamos a poner flaps 2 listo luego nos vamos a ir al flake controls y vamos a poner el trim en mi caso que es 07 aquí se va a mover el pitch trim que es 7 ok listo aquí el GSX me está marcando que ya cierre estas puertas si nos vamos a load fuel plan y hay dos formas de cargar combustible le damos aquí en board de encargo y fuel que lo debemos haber hecho en principio pero bueno empieza a cargar lentamente o nos vamos a instant y ahí ya cargó todo de manera automática nos regresamos a las puertas y aquí en este punto ya es necesario ahora sí cargar nuestro sim a car le damos loggear podemos seleccionar colombiana y luego loggear yo ya tengo aquí un vuelo previamente establecido nos conectamos ahí va y le damos a start track y listo ahí está enlazado el sim a car voy a cerrar ya esto que esto ya no nos sirve ahorita ya de nada también esta la voy a cerrar que no se me vaya un poquito pesado el también déjame cerrar esta que está aquí pues de hecho ya estás listo perfecto entonces después de esto nos vamos a ir a preparar nuestro nivel de vuelo 390 clicamos speed y heading para que se vaya de manera automática todo y ahora sí empezamos el checklist cockpit preparación checklist baterías en eléctrico 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 la la navegación en en el eléctrico 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 off, probe window heat, auto, air condition, checked, ventilation panel, is checked, electric panel, checked, fuel pumps, on, hydraulics, is checked, acu-brake pressure, checked, ground proximity warning system, on, electronic flight control system, on, adiers, checked, emergency equipment, is checked, checklist complete, listo, ya terminamos el checklist, de la preparación de cabina, estamos esperando a que los servicios, de tierra concluyen, ahí están subiendo maletas, listo, ya nos está conectando, para el pushback, vamos a verificar nada más, que todavía no tengamos control, todavía no, ok, vamos a cerrar puertas, vamos a ponerse, vamos a ponerse un código, transponder, Capitán, cabina asegurada, y todos los pasajes, favoritos, y estamos listos para el vuelo, perfecto, Windows and force, closed and locked, APU, APU on, APU bleed, APU bleed, on, external power, aquí voy a poner ya el parking brake, vamos a liberarnos, vamos a quitar los conos y los chucks, eh, ground service, eh, vamos a remover los tráfico, los conos de tráfico, y los wheel chucks, vamos a esperar a que encienda el APU, ahí está encendiendo, ya nos está pidiendo que nos desconectemos, nos está repitiendo eso, el external power, porque todavía no ha conectado, el APU, lo tengo que desconectar una vez que arranca el APU, ahí está, ya está arrancando el APU, listo, APU viable, y desconectamos el external power, y también de acá, desconectado y off, on, thrust levers, idle, parking brake, on, nada más se me olvidó conectar aquí rápido algo, permítame un segundito, porque voy a hacer vuelo completo, voy a hacer vuelo completo, ahí está, parking brake, release, y ahí está el pushback, damas y caballeros, en este caso se me olvidó mandar, voy a mandar mensaje, traffic, ahí está, voy a poner aquí, me lo configure de manera automática, para que, no tenga problemas con el SIM, a car, 1017, 1017, check, beacon lights, on, checklist complete, ahora sí, vamos a iniciar, el arranque remolque, starting number one, vamos a encender la número uno, buen día señores pasajeros, el comandante y todos los miembros de la tripulación, les damos las gracias por elegir este vuelo operado por colombiana de aviación, por motivos de seguridad y para evitar intercedentes con los instrumentos de vuelo, le recordamos que los teléfonos móviles deben permanecer desconectados, desde el cierre de puertas y hasta su apertura en el aeropuerto, le rogamos guarden todo su equipaje de mano, en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando libre el pasillo y las salidas de la número uno, ahora por favor abrochen y ajusten su cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical, y aseguren su mesa de servicio, les recordamos que no está permitido fumar en el avión, favor de poner atención al siguiente video de seguridad, que se reproducirá en las pantallas que se encuentran frente a ustedes, gracias por su atención y feliz vuelo, Número 2 está estabilizado, señoras y señores, bienvenido a la comandante, y a todos los miembros de la comandante, gracias por elegir este avión, operado por la colombiana de aviación, por safety, desconectamos, apagamos el APU 1, apagamos el APU, perdemos las luces de taxi, y hasta que se abren en el aeropuerto de destino, por el aeropuerto de estilos, en el cuadrado de estilos, que se asocibe en la pantalla, y la pantalla de la comandante. Gracias por su atención y disfrutad su examen. ahí está el crew announcement de colombiana de aviación, si quieren adquirirlo tienen que registrarse en colombiana de aviación en facebook, youtube en su página y en iVao con gusto se lo vamos a proporcionar, así que ya saben, si quieren el crew pack exclusivo de colombiana de aviación, ya saben que hacer estamos esperando a que termine el pushback, es un poco largo en este aeropuerto muy bien, ya estamos taxiando y se va a activar el safety video o safety video de colombiana de aviación una vez que alcancemos los 10 nudos de taxeo las 10 kias como le llaman así que hay que acelerar un poquito al principio ahí está bienvenidos bienvenidos a bordo en un momento más le daremos información importante sobre la seguridad de su vuelo señoras y señores nos permiten su atención por favor la demostración que haremos enseguida contiene información relativa a su seguridad favor de atenderla en caso de una despresurización de la cabina todos requeriremos está que chulada el crew el crew anunciamente colombiana de aviación ya saben cómo obtenerlo se tiene que registrar en colombiana de aviación para ajustarla jale los extremos de la misma aun cuando el oxígeno esté fluyendo la bolsa de la mascarilla no se inflará es muy importante que tenga colocada su mascarilla antes de ayudar a un niño o persona con discapacidad sentada junto a usted las salidas de emergencia se encuentran claramente indicadas en ambos lados de la cabina localizadas dos en la parte trasera cuatro sobre las alas y dos más al frente para abrochar el cinturón del asiento inserte el extremo metálico en el interior del seguro y ajustelo para desabrocharlo levante la tapa del mismo una vez en vuelo le solicitamos permanecer con su cinturón de seguridad abrochado en todo momento vamos a ajustar un poquito la pantalla el rango usted podrá abandonar su asiento si es estrictamente necesario por ahí hay un tráfico anunció que también viene ya el descenso para aterrizar a la pista de seguridad nuevamente dejando las filas de las salidas de emergencia libres de cualquier obstáculo la tripulación de cabina les auxiliará en lo que necesiten gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo ahí está que chulada que chulada de veras empezaremos antes del aterrizaje con más información sobre su vuelo híjole mamá mana qué bárbaro me encantó me encantó muy bien ya estamos en hold position ok vamos a hacer checklist flaps 2 spoilers armados engine mode off este vamos a activar ya alticas dead below auto brake on landing lights on desde este momento y vamos a mandar mensaje damas y caballeros preparados para el despegue 02 light up and take off activamos código transponder modo charging y vamos a alinearnos y hacer el despegue porque no 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 es y ya estamos en pista y ahora sí vamos a poner las palancas de potencia hasta Toga big one rotate ahí está un despegue tranquilito muy bien positive rate you're up subimos 30 de aterrizaje voy a ponerle una vez el piloto automático lo vamos a activar aquí el número 1 mientras seguimos manteniendo máxima potencia estamos cruzando 3,900 pies ok listo ya captó el lever climb y vamos a colocar las palancas de potencia en esta posición en Charly Lima de manera automática se va a estar llevando la velocidad la va a estar controlando ok flaps one flaps up after take off checklist flap up spoilers desarmados landy lights ok vamos a mantener las landy lights hasta el cruce de 10,000 pies y fíjense como de manera automática si tenemos la palanca en Charly Lima incline cross climb así se llama solita me va a mantener 250 indicados por debajo de 10,000 pies y estamos haciendo ya la salida cual era la salida que habíamos acordado era Cucum ya me acordé Cucum 3 Alfa esta es la salida Cucum 3 Alfa saliendo de Cali en Bogotá vean nada más que chulada vean nada más esto vean nada más esto vean nada más turbulencia en la salida 8,800 les voy a ahorita que llegamos ya a 10,000 pies que toque apagar luces exteriores tiene que ser exactamente en 10,400 pies si los apagas antes de 10,400 te va a marcar error o falta el Cima Cars te va a decir que tenías por debajo de 10,000 pies las luces apagadas y viceversa lo mismo para el deceso usted tiene que activar exactamente en 10,400 10,300 y 10,400 ok las apagamos ahí listo y también como ya cruzamos 10,000 pies bajó la velocidad vertical de ascenso escuchemos llamas y caballeros ahora es seguro utilizar que chulada de verdad que chulada les decía que después de 10,000 pies bajó la velocidad vertical de ascenso para llegar hasta nuestra velocidad crucero 18,000 pies para poner el código perdón el barrel reference o el radio el altímetro modus tempi ahí está y traemos turbulencia ven nada más turbulencia turbulencia ahí está el boy pack exclusivo de colombiana de aviación hoy nomás perfecto rompiendo rompiendo presión yo voy a cruzando 28,000 pies para 3,900 nada más que tenemos bastante turbulencia rompiendo rompiendo precios en colombiana de aviación continuamos estamos alcanzando nivel de vuelo final 3,900 de manera automática se va a nivelar ya nos encontramos en vuelo damas y caballeros nada más que chulada ya nos encontramos en nivel de vuelo crucero una bravera chulada el Air 1-320 de aviación y bueno nos queda más que estar vigilando el combustible estar vigilando el combustible verificar que esté siguiendo la ruta la cual la programamos la velocidad ¿por qué tengo Mac77 y no puedo subir más? porque si recuerdan cuando configuramos la MSD1 pusimos el cost index de 13 que fue el que me dio a mí conforme la ruta el peso que llevo pasajero todo eso si quieren incrementar la velocidad por cualquier cosa simplemente giran la perilla digamos hasta Mac81 y dan clic derecho al mouse y automáticamente se fijaron se cambió la flechita azul y se escucharon las turbinas que se están esforzando más para llevar más velocidad ganar más velocidad y voy ya subiendo poco a poco Mac77 6 y así voy subiendo no lo recomiendo porque así está planeado para nuestro combustible y están gastando más lo único que hago es doy clic aquí se borra esto y automáticamente vuelve a la velocidad que tenía anteriormente conforme lo habíamos programado en la CDU número 1 y ahorita nos vemos damas y caballeros es un vuelito de 3 horas apenas llevo 19 minutos y nos vemos antes de iniciar el descenso con esa toma vean nada más vean nada más tenemos turbulencia vean estas nubes vean nada más que es esto que es esto no es otra cosa más que colombiana de adhesión rompete barreras continuamos que tal mis amigos ya estamos de vuelta ya estamos próximos a defender el F-320 nada más el turbinador de estudio que busca genial vean nada más vean nada más su lado vámonos ya a la cabina ok ya cuantas millas estamos estamos ya a C-48 ahí ya nos aparece esta línea o esta flecha que nos indica hacia abajo que es el track descent o time descent como quieran llamar correctamente track descent yo el último tramo me lo traje ya MAC-81 muy por encima de como venía el cross index este el cost index perdón y pero el combustible me dio para venirme a a máximo máxima potencia ya en el último tramo de mi llegada vamos ok voy a preparar ya le voy a picar a clic izquierdo y automáticamente me va a bajar a mi cost index muy bien y le vamos a poner bueno hay dos formas la forma correcta debería de ser ir descendiendo conforme la carta publicada pero ahorita no tenemos control en Miami y me la voy a aventar totalmente automático para no estar batallando entonces una vez que ya estamos aquí por tocar ponemos la altura a la cual debemos de interceptar el localizador de la pista y el s08 en Miami entonces ya que la colocamos le picamos o le damos clic con clic izquierdo déjame ya nada más que pasen ahí está ahora sí ya le picamos con clic izquierdo no se debe decir picamos sino clickeamos de manera vulgar picamos y entonces automáticamente cuando hacemos eso nos va a estar bajando vamos a estar haciendo un descenso más o menos de 2200 pies por minuto menos 2200 pies por minuto a 1700 a menos 1700 pies por minuto y así se la va a estar llevando porque él ya está programando la computadora de vuelo ya está programando que voy a tener que voy a tener la altura indicada para interceptar el localizador 3000 pies exactamente donde ingresamos al localizador a la senda de planeo entonces él va a estar haciendo esto de manera automática si se fijan no tengo activado el heading ni la velocidad ni la velocidad vertical de descenso automáticamente bien ahora vamos a hacer el checklist vamos a ver las condiciones en Miami ya cambiaron los vientos fíjense que bueno que cambiaron los vientos porque vamos a hacer aquí un cambio de aproximación probablemente así es ahora están en uso la pista 26 que sucede aquí ok tenía planeado aterrizar por la pista 08 pero ya cambiaron los vientos si a ver bueno tengo vientos de los 300 indicados digo 300 grados con 5 nudos entonces la pista en Miami en uso es la 26 entonces nos vamos como ya teníamos configurado para la pista 08 nos vamos al destino aquí está en blanco cambiamos en Arrival y nos vamos por la localizador ILS 26 déjeme ver si está la ILS allá les ok así es la de localizador aquí está ILS 26 izquierda nos vamos cambiamos ok y la llegada COWI 9 sigue siendo la misma nos vamos a plan de vuelo e insertamos verificamos que no tenga ningún plan de ningún punto discontinuo listo y ya no la cambió automáticamente si vamos a verificar el plan ok aquí me está mandando directamente al borde Dolphin vamos a hacer un viraje por la izquierda para interceptar y aquí está lo que les digo aquí está el punto donde voy a llegar exactamente a 3.000 pies bien ya que cambiamos la aproximación déjeme ver ok regreso aquí ya que está correcta la aproximación entonces nos vamos a ir ya a las condiciones donde nos vamos a program perdón S en preferencias siguiente fase y QNH tenemos el altímetro 2999 2999 ok ok no me lo reconoce me lo va a pedir en QNH que nos vamos a la otra aquí al ActiveSky esto me lo da esta información muy sencilla nada más me pongo aquí y altímetro 1016 1016 el altímetro la temperatura milibar ese es el que me pedía 26 grados vientos 300.05 300 grados con 0.05 nudos y la transición me la da la carta es una malabra la tengo por aquí y el S 26 izquierda el nivel de transición es 18 mil pies ok listo ahora vamos a activar el approach fase o el approach phase ya que esté ahora sí que en aproximación porque ahí ya nos va a estar manejando ahí ya nos va a estar manejando totalmente las velocidades para la aproximación así que ahorita lo estamos descendiendo normal ya preparamos toda la cabina aquí tuve que cortar el video por ahí se me bugó pero lo recuperamos tenemos que activar el landing system sí y tenemos que activar ya la fase de aproximación electrónicos con excepción de los equipos que se han utilizado en modo adiós y ya aquí ya me va a estar marcando 138 aplicados para la aproximación final así que vamos a activar el flat one recuerden tenemos que activar el que ya se está manejando todas las velocidades mínimas de aproximación y trate de captar el localizador seguimos teniendo la velocidad en el clave el clave creo que es el 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 ir voy a meter un poquito el 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 unser aerodinámico gracias por flying en colombiana de aviación rompiendo barrera verificamos la frecuencia ok, de la IALES y el curso 272, perfecto, todo está correcto hay que tener presentes que en caso de aproximación fallida según la carta tenemos que elevarnos otra vez hasta 3000 pies ok, flaps ya voy para 2 grados de flaps ok ahora si ya quito freno aerodinámico perdón, armo spoilers aerobrake on en el mínimo era más que chulada estamos en el casi en el último viraje para establecernos en el localizador tenemos ligera turbulencia muy ligera ya vamos para 3 horas con 12 minutos de vuelo esto es Miami welcome to Miami bienvenido a Miami chulada, mira nada más creo que tengo el flight tampa de escenario yo no me recuerdo ok, full flaps y como les dije damas y caballeros vamos a llegar a 3000 a este punto exactamente para interceptar el localizador ya tenemos full flaps spoilers armados lantilights on chica above perdón, es below y ya tenemos todo listo para nuestro aterrizaje ok, activamos approach estamos haciendo el último viraje para interceptar el localizador se levantan los motores en el último viraje para mantener la altura y la velocidad ok activamos el segundo piloto automático y ahorita nos va a alinear a la pista 23 izquierda ok, you're down 2,500 ok verificamos los sistemas bueno, hay que estar pendiente que nos agarre la frecuencia la senda de descenso ahí vamos ya con la senda de descenso localizador aquí está ya captado muy bien muy bien última verificación full flap spoilers armados auto break mínimo landing system on ambos pilotos automáticos encendidos approach encendido no tenemos ningún mensaje recall nada todo listo y ya estamos aterrizando damas y caballeros vamos a una toma externa vamos a ver como que se me buguea un poco el simulador cuando llego aquí y más con el OBS que estamos grabando se me caen un poco los frames por segundo 1,000 continuo vamos a ver 500 vamos turbulencia todo bien final 400 300 200 200 200 check estamos pilotos automáticos posseo pilot off 100 70 60 50 40 30 20 retard 10 5 30 que toque damas y caballeros que toque ahí está hombre que chulada eh que chulada que verdadera chulada 70 70 70 nudos reversas fuera damas y caballeros que chulada de vuelo me aventé me aventé un toque creo que este ha sido de mis mejores toques la verdad si le batallaba un poquito estoy acostumbrado al a los pesados al 757 787 777 a los pesados eh no hombre que toques ok ya desalojamos pista en uso apagamos código transponder perfecto avión limpio flaps up spoilers desarmados landing lights off taxi lights on encendemos el APU y el APU bleed ok ahora vamos a taxiar a la calle a la puerta número creo que la 12 activamos el landing system y el frag director de la Listo Parking brake set Axe lights off y apagamos turbinas muy bien solicitamos que nos conecten los este los traficonos y los wheelchucks que también nos conectan la energía externa y solicitamos que opere el jetway ahí está operando el jetway y que desembarquen los pasajeros muy bien mientras tanto nos conectamos a la energía externa apagamos el EPU Vehicle lights off las fuel pump apagamos abrimos puertas las puertas de la aeronave ahí está escuchen eso no olviden traer consigo todas sus pertenencias y no dejar nada sobre los asientos esperamos que hayan disfrutado de su vuelo colombiana de aviación rompiendo barreras buenas damas y caballeros llegamos fueron 3 horas 25 minutos estuvo buena la aproximación ya estamos apagando todo un muy buen vuelo un muy buen vuelo desconectamos también de la bomba eléctrica vamos apagando estamos apagando pantallas que más que más nos falta por aquí ya todo en orden listo damas y caballeros pues esto ha sido todo ya lo único que queda aquí ya una vez que bajen todos los pasajeros y nada más apagamos los conectores de la energía externa y obviamente apagamos baterías y listo caballeros ya se apagó toda la aeronave me dio gusto haberlos saludado el día de hoy espero que de algo les sirva este video tutorial básico para encenderlo desde modo cool and dark los saluda y se despide su queridísimo amigo jesús medina nos vemos en más vuelos colombia de la versión rompito barrera vamos y 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